Muy buenos días y bienvenidos al canal. Bueno, pues aquí estoy con el puzzle aún, que cuando me sale un poco de tiempo, pues ya veis, voy adelantando. Aún me queda un montón. ¿Qué he hecho? Pues partes ya tienen una mano de pintura naranja. Le falta la segunda. Voy a dejar esto. Aquí mismo. Otras, como estas, aún les queda una mano de pintura. Pero, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy voy a soldar una de las piezas. A ver si lo veis por aquí. ¿Veis? Esta pieza hizo plan. Aquí había o hay una rueda, así que toca soldar. Así que esta piecita es la que voy a soldar. La única. Las demás están todas aquí. Voy a hacer un poco de hueco, lo preparo todo y nos vemos en nada. Porque lo primero que voy a hacer es limpiar. Limpiar toda esta parte con la radial, que lo vamos a ver, para luego soldar. Venga, voy a hacer hueco. Pues ya solo me queda en el mostrador esta pieza. Da gusto trabajar con sitio. Bueno, si no la veis, ahora la veis desde cerca, porque os voy a poner cerquita, para que veáis todo el proceso. Primero, limpiar con la radial toda la pintura que hay alrededor, para hacer una buena soldadura. Y esto, pues lo doblaré, para que vaya a su posición. ¿Con qué? Con el pedazo de gato que hay ahí, o como lo llaméis, que tiene muchos gatos. Pues nada, ¿qué hacéis ahí? Venga, acercarse, ¡vámonos! ¡Vámonos! Pues nada, después de darle una pasadica con la radial, enderezarlo, ahí lo tengo ya en su posición, y la máquina preparada. Ah, en este momento hay, para empezar. Pero, venga, vamos a acercarse, desde ahí no se ve nada. Vamos a acercarse, desde ahí no se ve nada. Ya. Una cortina aquí, el rogante, el casco y ya, vale, yo pienso que ya está, ahora una repasa de K, con la radiada y a correr. Pues aquí está la pieza soldada, así que ya puedo continuar con la pintura, porque me queda un montón de faena en la estación de musculación triple. Ahí tenéis la pieza. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirlo donde queráis. Abajo, dejadme los comentarios sobre qué os parece el proceso, sobre todo de la estación. Hoy ha tocado soldar, queda esa pieza. El próximo día la quiero tener toda pintada, porque ya es hora. Y suscribiros al canal, claro. Pues nada, que recojo todo esto, que aquí hay mucha faena. ¡Un saludo!